Música Espera, ¿cuál es el coseno de nuevo? ¿La línea ondulada o el gráfico con todos los garabatos? ¿En serio? Te he explicado esto como tres veces ya. Porfa, Dipper, solo te tomará diez minutos hacerlo tú mismo, ¿sí? Olvídalo, Mabel. Nunca vas a aprender nada si sigo haciendo todo por ti. Ay, vamos, Deep. ¿Qué pasa con esa cara? No confío en esa cara. Yo no estaba haciendo ninguna cara. ¡Qué paranoico! Oye, las puertas aún están cerradas, ¿verdad? Mmm, sí. ¿Eh? ¡Wow, hermano! Sabes que me gustaría seguir haciendo esto, pero como buen estudiante debo terminar mi tarea de geometría primero. ¿Qué? 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 ¡Dame ya! ¡Hurra! Sin embargo, otra victoria más para mis encantos femeninos. Gracias, Deep. Te lo recompensaré muy bien esta tarde. Eso fue muy bajo, Mabel. En serio, eres una inútil. Bien, con esa actitud no lo hago, señor. ¿Ah? Bien, con esa actitud. ¡Bien, käme! ¡Bien, te perdones! Gracias por ver el video